Luis Echeverría colapsó y colapsó porque el chofer, el conductor de una unidad de transporte de personal, pues desafortunadamente tuvo una mala maniobra provocando un fuerte accidente, del que desafortunadamente una persona resultó herida y cuantió sus daños materiales. Un aparatoso accidente fue provocado por el operador de un transporte de personal en el periférico Luis Echeverría la mañana de este lunes, el cual dejó a una persona lesionada, así como múltiples daños y el cierre de la vialidad por espacio de una hora. El incidente se registró minutos antes de las seis horas, cuando un camión de la empresa Lipu, que circulaba de oriente a poniente, saltó el camellón central al descender del paso a desnivel, situado en el cruce con el boulevard Nazario Ortiz Garza. El chofer, identificado como Marcos, de 35 años, aseguró que lo anterior ocurrió cuando supuestamente otro vehículo le cerró el paso, pues al esquivarlo perdió el control del volante. La unidad de transporte derribó uno de los muros de contención, el cual cayó a los carriles contrarios y golpeó a un Dodge Vision, conducido por Carlos, de 51 años, lo que provocó que este volcara. Posteriormente, el camión se estrelló contra una luminaria y quedó atravesado en la vía, por lo que la circulación vehicular quedó bloqueada y se formaron largas filas en ambos sentidos. Luego del reporte del percance al 911, paramédicos del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja se movilizaron al sitio y le realizaron una valoración al chofer del transporte y al automovilista afectado, ya que este último sufrió diversos golpes, aunque no fue necesario su traslado a un hospital. Personal de tránsito municipal se encargó de tomar conocimiento y de abanderar el lugar del accidente, hasta que los vehículos involucrados fueron retirados y se restableció la circulación, informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.